Me gusta que el cliente se sienta en casa y ahora sí que siempre se vaya con una sonrisa, haciéndole bromas, hay veces que luego los clientes me hacen bromas y pues es lo que me gusta más del cine. Sonríen, sonríen y ahora sí que saquen los wow, ahora sí que más posible que ustedes puedan y nunca dejen de sonreír, eso es lo único que los hace parte del servicio sorprendente, la sonrisa.